La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Jorge Moctezuma, ingeniero de producto de Guess Internet acá en Syscom. Antes que nada, quiero agradecerles el tiempo que se han tomado por estar aquí con nosotros. Guess Internet es una marca fuerte para lo que son Cospot y controladores. El día de hoy vamos a hablar de lo que es una nueva línea para el mercado WISP, en donde podríamos nosotros ver mucho campo de trabajo. Nos acompaña Charlie Tello, quien nos va a ayudar con el webinar el día de hoy. Cualquier duda, comentario, no duden en hacer la pregunta y aquí se la responderemos. Charlie, buen día. Adelante. Buenos días a todos y primero que nada, muchas gracias por su tiempo y participación en este webinar de nuestra nueva línea de Macro WISP. A continuación, les voy a hacer una presentación de la nueva línea Easy WISP y también cómo se puede añadir a su negocio existente, cómo se puede vender Internet por fichas, cómo es lo fácil de poder añadir este producto a su línea de productos actuales. ¿Qué es un Macro WISP? Un Macro WISP es un pequeño proveedor de servicios de Internet wireless inalámbrico que vende acceso al Internet a los clientes. Por ejemplo, si necesitan tener acceso al Internet en parte A o parte B, se le puede hacer con este equipito. El Macro WISP divide una conexión DSL entre muchos usuarios, quien proporciona el acceso al servicio a muy bajo costo al cliente. También proporciona un servicio importante en lugares donde el ingreso promedio es bajo y muchas personas necesitan el acceso al Internet. También tiene una capacidad de inversión limitada y pequeños ingresos, por lo que debe instalar muchos equipos inalámbricos de red de muy bajo costo. Esta presentación va a explicar cómo iniciar y operar un negocio de Macro WISP. Comienza un exitoso negocio de Macro WISP con una inversión mínima. Lo más importante es que para iniciar este negocio solo necesita una inversión mínima. Un ejemplo de 100 dólares en equipos. El propietario de la empresa proporciona el trabajo de instalación. El producto inalámbrico para exteriores Guest Internet, que es el K3, tiene ya el software necesario para que pueda gestionar la venta de servicios a Internet a través de transacciones en efectivo y controlar el acceso al Internet, cómo controlar el acceso de banda, etc. El sistema de administración de la nube de Guest Internet permite que el negocio crezca y administre muchos equipos K3 u otros productos de Internet para Guest Internet. Aquí algunas de las características del equipo requeridos para Macro WISP. Estamos hablando del equipo K3, equipos inalámbricos de bajo costo, tienen la instalación exterior con largo alcance, tienen la página de inicio de sesión del portal cautivo. Como ustedes ya conocen, Guest Internet, tenemos lo que son equipos Firewall y también lo que son equipos de Hotspot. La página, ya muchos de ustedes seguro deben de conocer lo que es la página de inicio personalizada y cómo es lo que trabaja nuestra interfaz. También tenemos la creación de impresión de archivos de ficha, acceso a la gestión remota, bloquea el acceso a sitios web específicos, que es de la lista negra, sitios web sin inicio de sesión, lista blanca, permite acceso libre para dispositivos específicos, lista MAC, alertas de falla, configuración de la red, uso fácil, no requiere entrenamiento o habilidades especiales. Entonces, si necesitas un background técnico, este es un pequeño diagrama de cómo se despliega, cómo se conecta el K3, ok, es el punto a multipunto inalámbrico quien está enviando la señal, ok, este es el Internet, se conecta el equipito a la computadora y es el que está dando la señal para un micro WISP, ok. Desarrollo un plan para estimar la inversión en ingresos micro WISP, ok, un plan de negocios examinará los parámetros básicos, ok, qué es lo que necesita, ventas e ingresos potenciales, el costo para generar ventas, los costos, los operativos y costos a escala, ok. Este es un plan para poder desarrollar un micro WISP, un negocio de WISP, ¿no? Pasos para comenzar un negocio de micro WISP, ok. Primero que nada, tiene que saber la topografía, el mapa del vecindario, ¿verdad? Del lugar donde usted quiere proporcionar el servicio al Internet. Trazar las ubicaciones de los posibles clientes, ok. Después, se encuentra una ubicación para poder instalar el equipito, ¿verdad? Una línea de visión, line of sight, para varios clientes potenciales como sea posible. Puede ser en un techo, un edificio alto, una torre, una colina. También, verifique que la antena se pueda instalar en la ubicación deseada. Que si necesita permiso, si se debe pagar alguna tarifa. Eso estamos hablando si usted necesita dónde instalar, ¿no? O sea, dónde usted vaya a instalar la antena, que es lo que usted necesita para que sea instalada, ¿no? También se puede instalar un DSL en el sitio. De lo contrario, se requerirá una conexión alámbrica punto a punto a una ubicación de línea de visión, line of sight, que tenga un servicio DSL. También, la ubicación de la antena tiene energía. De lo contrario, se requeriría una instalación de energía solar, ¿ok? Estos son los pasos para comenzar un negocio de micro WISP. Los requisitos para instalación. Ok, aquí como pueden ver el diagrama. La antena inalámbrica, aquí está el K3, es un punto de acceso, ¿verdad? De punto a multipunto, ¿ok? La antena es la que recibe y transmite los datos de Internet con los dispositivos informáticos de los clientes, ¿ok? Que incluyen ya sea tablets, teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, ¿ok? Y como pueden ver, cómo está instalado, ¿verdad? Aquí está el K3, el POI, están los equipos inalámbricos, ¿verdad? El celular, el tablet, la computadora. Ok, recuerda, aquí sale el Internet, el DSL es la compañía de cable, ¿verdad? De conexión al Internet. Viene el POI y aquí está el equipito instalado, ¿ok? ¿Cómo se instala la antena? Como dije anteriormente, es muy importante que esté el alto, lo más alto, ¿no? En donde va a tener la línea de vista, ¿ok? Aquí, por ejemplo, está instalado y está dando la conexión. Aquí, estos son los suscriptores de MicroWISP, ¿no? Los que están cogiendo la señal o que han obtenido el servicio, ¿sí? Las características más importantes del K3 es la configuración del hardware, ¿ok? Es la que configura los puertos WAN y LAN Internet y el puerto inalámbrico Wireless LAN, ¿verdad? Que es inalámbrico LAN. La página de inicio de sesión de punto de acceso, que es el portal cautivo. Usted puede usar las opciones que tenemos, ¿verdad? De pre-configurada o también usted puede poner su página de inicio personalizada con publicidad. También tenemos el sistema de facturación, ¿ok? Hay varias opciones para ventas en efectivo con la opción de imprimir la ficha para vender a Internet por fichas, ¿ok? La gestión del tráfico incluye filtrado de contenido web, que está en la lista blanca de IP, negra o las listas de MAC, ¿no? Las que ustedes quieran acceder. Tienen monitoreo y alerta de fallas, ¿ok? Eso es lo bueno de los equipos, que monitorea el estado de todas las unidades inalámbricas, ¿ok? No solamente la de nosotros, sino las de otros dispositivos, ¿ok? Ellos envían un email a donde ustedes lo configuraron y le llega a la persona, al técnico, que está teniendo una falla. Los informes incluyen el uso general de la red, ¿ok? El uso de la red por punto de acceso inalámbrico y el uso de la red por cliente. O sea, cada equipito, cada red va a tener su historial, ¿no? Su informe. El mantenimiento, ¿ok? Es una copia de seguridad y restaura la configuración e instale actualizaciones de firmware gratuitas, ¿ok? El mantenimiento, más que todo, es el update, ¿no? Del firmware, ¿ok? Instalación cuando el cliente está fuera del alcance del K3, ¿ok? Por ejemplo, cuando el K3 se instala a un punto alto, los clientes pueden conectarse con una línea de visión de hasta unos cientos de metros, ¿ok? La limitación de la distancia se debe a la mala antena y radios instaladas en la computadora, o sea, cuando no funciona, ¿ok? El alcance se puede extender a unos pocos kilómetros instalando una unidad inalámbrica en el techo, ¿ok? De la casa u oficina y donde está conectado el ruteador, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, está el internet. Aquí está el K3, ¿verdad? Aquí está el inalámbrico, raro inalámbrico, ¿ok? También la unidad inalámbrica se llama equipo de premisa del cliente, que es el CPE, ¿ok? Y aumentará en gran medida el área de cobertura, ¿verdad? Permitiendo que se conecten más clientes, ¿ok? Monitoreo. Monitorear el enlace de internet de los clientes por fallas. La antena K3 es monitoreada por falla en la nube de Guess Internet y el K3 puede monitorear el enlace de la radio del cliente por falla, ¿ok? Aquí, como puede ver, se envió un mensaje al micro WISP cuando falla algún componente del servicio de internet para que mejore la calidad del servicio al cliente, ¿ok? Aquí está conectado el K3. Este es el punto de acceso inalámbrico, ¿verdad? Esta es la radio de suscriptor en modo enrutador, ¿ok? Entonces, si hay una falla, se notifica electrónicamente, ¿ok? Al micro WISP y automáticamente ya pueden dar el servicio. Vender acceso a internet utilizando la función de impresión de ficha, ¿ok? Son las fichas que se pueden imprimir, ya sea en nuestro ticket printer o el micro WISP utilizar el software instalado en el K3 para gestionar la venta de acceso a internet a los clientes, ¿ok? ¿Cómo se realiza la venta? Se le cobra al cliente por un código de acceso único que se imprime en una ficha, ¿verdad? Al conectarse al K3, luego ingresa el código. En las próximas pantallas les voy a enseñar un screenshot de cómo es la impresora, cómo es lo que imprime las fichas, ¿verdad? Después, el acceso a internet se otorga una vez que el código de acceso ha sido verificado. O sea, tiene que verificar el acceso al internet. Después, el código de acceso también determina los parámetros que controlan las condiciones. Por ejemplo, son, la duración es el que el código de acceso seguirá siendo válido después del primer uso. Ejemplo uno, un día o un mes, etcétera. La configuración de duración es variable, ¿ok? Puede ser velocidades máximas de descarga y carga permitidas al acceder al internet. Número máximo de bytes que se pueden descargar y cargar. El código puede especificarse para uso de un solo usuario o para múltiples usuarios, ¿ok? A 20 en efectivo, la facturación de la ficha del K3 tiene unos pasos muy sencillos para preparar las fichas, que se imprimirán y venderán a los clientes. Uno es el diseño de la ficha. Después, generar el archivo de la ficha. Imprime y corta las hojas de ficha. Guarde las hojas de la ficha como un archivo PDF para imprimir más tarde en una ubicación diferente. Y acceso al internet usando la ficha, ¿ok? El tamaño de la ficha, del papelito, se puede imprimir en 16 fichas, 4x4, en una hoja de papel de tamaño carta, que es 8x10, utilizando cualquier tipo de impresora que acepte papel de tamaño carta, ¿ok? Después de imprimir las fichas, se cortan y se venden a los clientes, ¿ok? Parámetros de código de acceso. Cada fichita tiene un código de acceso alfanumérico, aleatorio de seis caracteres, que el cliente ingresa en un cuadro en la página de inicio para autorizar el acceso al internet. Después, los códigos de acceso se generan utilizando los siguientes parámetros. Establezca la duración durante la cual el código será válido 30 minutos a 180 días y puede ser ilimitado, ¿ok? Después, usted puede establecer también la velocidad máxima de descarga y carga de datos permitidos, para que así, cuando estén usando el internet, no esté tan... el acceso al internet no esté tan cargado, ¿verdad? También establezca el reencuentro máximo permitido a los bytes de descarga y carga de datos. También puede establecer el número de clientes a los que se les permite usar cada código simultáneamente, ¿ok? También, la duración elegida para el código de acceso se puede imprimir en la ficha. Y el K3 tiene varias características de seguridad que bloquean a cualquiera que intenta obtener acceso gratuito a internet, ¿ok? Eso es lo bueno, que puedes bloquear cuando haces la programación, se puede bloquear al intentar evitar el proceso de autenticación del código, ¿ok? Este es el diseño de la ficha, ¿ok? Que se fue creado con un logotipo. Cada ficha puede incluir un logotipo que aparecerá en la ficha. Puedes crear el logotipo utilizando cualquier programa de diseño gráfico. El archivo de logotipo está en formato GPG con un tamaño de 60PT por 60. Se puede cargar un archivo de mayor tamaño, pero se redimensionará a 6PT, ¿no? Este es el archivo que acepta, ¿ok? El tamaño del archivo de logotipo no debe superar los 196KB, ¿ok? Este es el diseño de la ficha, página de la configuración. Como les expliqué, la ficha se crea utilizando la página de configuración de la impresora, ¿ok? Esta es la pantallita que ustedes verán cuando ingresan al equipo, ¿ok? Escribe el título de la ficha, sube el logo, ¿ok? Escribe las instrucciones de la ficha. Por ejemplo, gracias por usar nuestro... Este es como un pequeño texto, ¿correcto? Marca la opción para mostrar la duración del código de acceso, ¿ok? Este es el diseño de la ficha, información del texto, ¿ok? Cuando se imprime la ficha, el título se muestra en la parte superior de la ficha, ¿ok? El logo se muestra debajo del título, ¿ok? Este es el logo. Después, el código de acceso único se muestra debajo del texto. Por ejemplo, gracias por usar nuestro servicio o lo que ustedes, el texto que ustedes quieran poner, ¿verdad? Y este es el código de acceso y este es el tiempo, ¿no? Así es como va a lucir la ficha, ¿ok? Ustedes le pueden llamar ficha para acceso a Internet o tokens, ¿no? O cupones, no sé. Eso en diferentes lugares como ustedes la llamen, ¿ok? Pero así es como va a lucir la ficha del Internet. Creación del archivo ficha. Aquí todo está en la configuración. Es muy fácil. Ustedes ya, si han usado los equipos Guest Internet, saben que la configuración es muy fácil. El wizard es muy fácil de usarlo, ¿ok? ¿Qué se hace? Se seleccionan los parámetros de la ficha, que son fichas impresas en 16 por páginas, número de fichas a imprimir, tienen que poner la duración, el número de usuarios por código, porque hay muchos departamentos que pueden usar un código para el gimnasio, un código para la cafetería, un código y así en adelante. También descargar y subir límites de la velocidad, ¿verdad? Descargar y cargar límites de bytes. Todo eso ustedes lo pueden seleccionar, lo pueden configurar, ¿sí? Imprimir las hojas de las fichas. Cuando se hayan generado las fichas, ¿ok? Ustedes van a ver aquí un reporte, ¿ok? Y lo único que tienen que hacer es imprimir códigos, ¿ok? Ahí está. Las fichas así están listas para imprimir. Este es lo que le había dicho el tamaño. Va a ser creado en PDF y después de hacer el clic, se imprime las fichas. Se pueden imprimir directamente en una impresora de tamaño carta, que si no me equivoco, el tamaño carta es 8x10, ¿ok? O enviarla a un PDF utilizando la ventana de selección de impresora, ¿ok? Aquí pueden ver ustedes cómo luce. También puede crear un archivo PDF de ficha para imprimir más tarde, ¿ok? Aquí lo guardan para crear un archivo de PDF con las fichas selección e imprimir en PDF en el menú de la impresora, ¿verdad? Y aquí lo guardan. ¿Ok? Fichas se imprimen 16 a cada hoja de tamaño de carta, ¿ok? Las fichas se pueden imprimir directamente en cualquier impresora. Yo creo que ya había comentado esto. Ok. El archivo se puede imprimir en cualquier momento en una impresora de tamaño carta. Y las fichas se cortan y se envenden a los clientes. ¿Ok? Página de inicio de sesión generada automáticamente. El asistente de configuración crea una página de inicio de sesión que los usuarios verán cuando se conecten. ¿Ok? Por ejemplo, aquí está. Ingrese un código de login para utilizar este hotspot. ¿Ok? Ya sea en su celular, ya sea en su laptop, ustedes pueden poner y abren el navegador. ¿Ok? Aquí está la configuración de la página de inicio de sesión. Hay dos opciones adicionales. Carga una foto de fondo. Para la página de inicio de sesión generada automáticamente. El tamaño máximo del archivo GPG es de 196 KB. ¿Ok? Y dos. Crea una página de inicio de sesión personalizada usando HTML y JavaScript. Prueba con el simulador. Ustedes todos lo pueden probar. Antes de ustedes ya, como se dice, configurarlo por completo. Hay un simulador donde usted puede ver si le gusta, si quiere cambiar algo, etc. ¿Sí? Todo aquí. Si usted puede ver, este es el existente wizard. Todo lo bueno que lo tenemos en español ya. Y es fácil, ¿no? De configurarlo. Este es el ejemplo de la página de inicio de sesión personalizada. Por ejemplo, el método más fácil de crear una página de inicio de sesión personalizada es adaptar el sitio web de la empresa. ¿Ok? Por ejemplo, el software. ¿Ok? La página de sesión de sesión personalizada no debe superar los 196 KB de tamaño. ¿Ok? Se puede acceder a las imágenes gráficas desde un sitio web remoto. ¿Ok? Acceso a internet usando la ficha. El código de acceso impreso de la ficha se inscribe en el cuadro de la página aquí, ¿verdad? Este es el código. El código se va a autenticar y luego el cliente tendrá el acceso a la internet mientras dure el código. Ya sea de 30 minutos, como ustedes lo hayan seteado, hasta 180 días puede ser. Es ilimitado. También tenemos el manual de internet para el manual de guest internet y la guía de inicio rápido. ¿Ok? Todos los equipitos vienen con una guía de inicio rápido. ¿Ok? Es muy fácil, por eso es rápido. Es muy rápido conectar producto y trabajar a través del sencillo procedimiento de configuración utilizando el wizard. ¿No? La información de configuración para todos los productos de guest internet lo puede encontrar en inglés o en español aquí en este enlace. También tenemos los manuales en los dos idiomas. Se pueden descargar en un formato PDF. ¿Ok? En este link. Y las características para la impresión de fichas se han descrito en este documento. Límites para el número de clientes. ¿Ok? Esto es muy importante. Lo mismo he comentado sobre mis otros equipos de Hotspad, que a veces dicen, oh, pero está muy lento. Oh, ¿por qué no sirve? Oh, ¿por qué no me da acceso? El servicio diesel no tiene límites de usuario. ¿Ok? Sin embargo, existe riesgo de congestión de la red. Eso es algo que les digo que aclaro mucho a mis clientes, que a veces dicen, oh, compré tal que era para 30 usuarios, pero no me sirve. Recuerden que una persona es igual a tres. ¿Por qué? Porque carga con el celular, carga con el laptop, carga con el tablet. ¿Ok? La congestión de la red es una calidad de servicio reducida que se produce cuando se solicita un enlace de red de transporte más datos de los que pueden manejar. Los problemas incluyen pérdida de paquetes, paquets, desconexión de usuarios y bloqueo de nuevas conexiones. Otro punto. Hay dos parámetros a considerar al planificar una instalación de antena. Una de ellas es establecer las velocidades y descarga y carga para cada cliente. Y la otra es decidir sobre la relación de contensión, contention radio. El ejemplo número uno. El circuito DSL es de 50 megabits y hay 50 clientes, cada uno limitado a una velocidad máxima de descarga de un megabyte. Entonces, la congestión de la red nunca ocurrirá. En este caso, la relación de conexión es uno a uno. ¿Verdad? El ejemplo dos. Todos los clientes no se conectarán al mismo tiempo. Por lo tanto, establezca la relación de contensión del 5. ¿Ok? Eso significa que el MicroWheels puede vender 250 códigos de acceso a los clientes, cada uno limitado a una velocidad de descarga de un megabyte por 50 megabits, circuito DSL. Puede existir el riesgo de que se produzca congestión en la red en las horas pico de uso. ¿Ok? El crecimiento del negocio de MicroWheels. Ok. Esta es una breve reseña a lo que es, a cómo está yendo el crecimiento del negocio de MicroWheels. Y es por eso que nosotros, como fábrica de Hotspad y con, se puede decir, nuestro distribuidor Cisco nos pidió sacar un equipo nuevo en el mercado que tenga que ver con MicroWheels. ¿Ok? Porque el negocio está creciendo enormemente. El negocio de MicroWheels es un modelo de ventas en efectivo que se puede emplear con antenas en múltiples ubicaciones, en diferentes ubicaciones. ¿Ok? Los productos de Guest Internet pueden transformar una empresa de una nueva creación que realiza una inversión muy pequeña en una empresa que tiene cientos o incluso unos pocos miles de clientes que pagan en efectivo, que abarca varios pueblos, ciudades o parte de una ciudad. El crecimiento está limitado por la capacidad del dueño del negocio para vender fichas y cobrar pago. Para hacer crecer el negocio más allá de cierto tamaño, será necesario trabajar con métodos de facturación de clientes de terceros para vender el acceso y cobrar los pagos. Eso requiere un producto sofisticado que pueda mantener una base de datos de suscriptores y pueda rastrear y registrar los pagos realizados a través de sistemas de pago en efectivo de terceros. La empresa puede aumentar geográficamente la cobertura del proveedor del internet inalámbrico y el sistema de recibo de pago de terceros mantendrá un pequeño porcentaje de pago de los clientes. ¿Ok? Y bueno, básicamente, como muchos de ustedes saben, nosotros estamos localizados aquí en Miami. Nuestras oficinas donde sale software es allá en Inglaterra. Cualquier consulta se puede comunicar conmigo o con mi distribuidor Syscom. Y les agradezco nuevamente su tiempo brindado a esta presentación de MicroWisp. Así es. Muchísimas gracias, Charlie. Como lo comentaba, quedo a la orden. De todas maneras, si estoy ocupado, ustedes pueden preguntar o pedir que les comuniquen a Switching and Routing. Y aquí los compañeros les pueden apoyar o un servidor les podemos apoyar para cualquier duda. Como lo mencionaba, Charlie, estos equipos son fundamentales o son ideales para un servicio Wisp. Ahorita me preguntaban, por ejemplo, para la distancia de cobertura. Estos equipos también son compatibles con suscriptores o clientes como Wikiteam, como Altai, que son con los que se han hecho pruebas en modo suscriptor. Entonces, pones este como si fuera el access point y multipunto a los otros suscriptores. Pero sí hay que revisar la cobertura. Tenemos que confirmar ahí el dato de la ganancia de la antena de este equipo para confirmar la distancia. Aquí, por ejemplo, también podemos, como les decía, podemos manejar lo que son conectar directamente los equipos, los iPhone, lo que son los smartphones, lo que son tablets, lo que son laptops, directamente al equipo. Entonces, un parque o algo así nos puede servir este equipo también. Son antenas omnidireccionales, hay que tomar en cuenta también este que es para exterior. Vienen otros para interiores, vienen más delante unos equipos para interior también que te puede servir para cafeterías, te puede servir para áreas cerradas, ¿verdad? Porque estos son para interior completamente. De todas maneras, la presentación esta y el video van a quedar en el panel de webinars de Syscom. Ahí van a poder descargarlos y poder dar una repasadita de esto. Ok. Ok, Charlie, pues algo más que quieras agregar. Sí, que si usted tiene algún proyecto, también nosotros apoyamos a nuestro servidor para poder diseñar el proyecto. Ok, si ustedes son nuevos que quieren, por ejemplo, ¿cómo se dice? Si ustedes pueden ingresar a este nuevo comercio que es el MacroWisp, no se preocupen, se pueden comunicar con nuestro distribuidor o conmigo directamente y nosotros le podemos asistir en su nuevo proyecto. Así es, con confianza, hasta aquí los podemos apoyar, ya sea directamente con fábrica o directamente con nosotros. Muchas veces nosotros nos apoyamos con ellos también, ¿verdad? Vamos de la mano ambos para llevar estos proyectos, más cuando son proyectos en específico, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, pues no queda más que agradecerles y que tengan una buena semana. Así que sigan teniendo un excelente día. Charlie, muchas gracias y muchas gracias a todos. No, gracias a ustedes. Muchas bendiciones. Hasta pronto. Hasta luego.